Hey, pues no ves lo que me ha pasado tío, mira el móvil, ¿te acuerdas lo que te conté el otro día? ¿Qué dices hermano? Qué movida hermano ¿En serio? Muchas de las manos No les hagas caso loco, son como medusas Estás claro, y hasta que te toca la buena por no tienes que pelear, patear y sufrir hermano No las entiendas, no intentes entenderlas, es lo peor que puedes hacer Cierto, pero ¿sabes lo que te digo o no hermano? Buscas amor, ser fiel, ofrecer amistad es como dar pan al que muere de sed Con tu historia y mis antojos, con tu llave y mis cerrojos Por mal o por bien, por amores que matan y nunca mueren Romeo debe morir, es tan corto el amor y tan largo el olvido que debemos sufrir Es más fácil odiarte que vivir sin ti Elegiste es callarte, no hay motivos por los que discutir ¿Qué me vas a decir? El amor es así, el orgullo te hará fuerte pero jamás te hará feliz Ni tú eres tanto, ni yo soy para tampoco Reír por no llorar, dormir por no acabar loco Las heridas más profundas son las que no se ven Olvidarás las que reístes, no las que lloras por él Dime qué le vas a hacer al pecado de nacer maldito Por el amor de una mujer y su infinito Tuve el corazón atravesado por mil espadas La espalda cargada de losas muy pesadas Con el tiempo cagadas dejaron de decirme nada El desamor murió con tan solo una mirada En la vida como en el rap el nivel sube, ¿sabes? Entre lo que sufrí ayer y lo que sonrío está la clave Los poetas mienten siempre pero este va por libre Mi bala para ti, tía, hoy no entiende de calibres Por falsas esperanzas que me dan para escribir Romeo, llora, porque vas a morir Por el poder de sonrisas que no supieron sentir Romeo, llora, porque vas a morir Por falsas esperanzas que me dan para escribir Romeo, llora, porque vas a morir Por amores tangibles que me hacen sobrevivir Romeo, llora, porque vas a morir Tantas veces has sido mi amor cuestionado, infravalorado Por un mal pasado que claro, como en cualquier cuento Que se ha terminado, colorín colorado Solo fuiste puro chat, teléfono y teclado Y lo raro es lo que pueda parecer a que sí Yo nunca te dejé de querer, solo dejé de insistir Y lo peor no es querer a alguien, no Es querer a alguien que antes te ha querido a ti A veces mirar atrás es como asomarse un precipicio Las sensaciones se mezclan y no siempre traen beneficios Traen traiciones que pesan, detelladas de tigresas A las malas traen zorras disfrazadas de princesas La verdad es que la verdad no es siempre lo que vives La mentira a menudo es la patada que recibes Todos en algún momento hemos sangrado por amor Todos en algún momento hemos llorado de dolor Está claro que jamás se escribió nuestro destino Que para llegar debes tropezar con piedras en el camino Llega un momento en el que después de tanta negatividad La casualidad de no buscar acaba trayéndote a tu mitad No hay Dios donde besos de estramonio traen el odio Hay sonrisas donde pisas hasta poder llegar al podio Tontito, no existe ni Melivea ni Calisto Que Romeo es cupido y ha sido escupido por Mephisto Por falsas esperanzas que me dan para escribir Romeo llora, vas a morir Por el poder de sonrisas que no supieron sentir Romeo llora, vas a morir Por falsas esperanzas que me dan para escribir Romeo llora, vas a morir Por amores tangibles que me hacen sobrevivir Romeo llora, vas a morir